Dios te bendiga enormemente, que bendición que estás aquí. Hoy quiero levantar este clamor de oración para que Dios te bendiga y te haga prosperar en todos tus caminos. Quiero decirte que el Señor es el dueño de todas las riquezas y Dios puede hacerte prosperar mucho más de lo que tú le estás pidiendo. Y la Biblia dice que nos acerquemos al Señor confiando, buscando al Señor con ese anhelo, con ese deseo. Como dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, el Señor te las dará por añadidura. Por eso quiero que te acerques al Señor creyendo y confiando en tu amado Rey, en tu amado Dios. Voy a orar y vamos a conectarnos con el Señor a través de esta poderosa oración por la multiplicación, la abundancia en el poderoso nombre de Jesús. Amantísimo Padre Celestial, en este momento queremos primeramente acercarnos a ti para agradecerte de que nosotros estamos unidos para buscarte, para anhelarte, para decirte Padre Santo que te amamos y que cada día necesitamos más de ti. En este momento quiero pedirte, mi Rey, por todas las personas que se han acercado a escuchar esta oración porque necesitan ese milagro en la economía, en las finanzas, en sus vidas. Padre Celestial, bendícelos para que sobre y abunde, llena sus graneros, multiplica al necesitado, que ellos se han prosperado en toda abundancia. Declaro esa bendición, esa multiplicación sobre tus siervos, sobre tus sielvas. Te presento a aquellos que están necesitando ese trabajo, ese contrato, aquellos que han tocado la puerta por el empleo y todavía no la han recibido. Señor Padre Amado, derrama de tu gracia, de tu favor, que la próxima vez que ellos toquen la puerta, la puerta se abran, se abran todas las puertas de prosperidad y sean bendecidos en el nombre de Jesús. Bendigo a todo el que está escuchando este clamor, a todo el que está buscando de parte de Dios esa bendición. Prospéralos Señor, que ellos puedan dar testimonio de tu grandeza, de tu poder, porque tú no has cambiado. Tú sigues siendo el mismo Dios que abre los cielos para enviar la lluvia, lluvias de bendición, lluvias del cielo para proveer a los necesitados. Bendícelos Padre Santo, te lo pido mi Rey, en el nombre de Jesús, declarando tu palabra, palabra de fortaleza, palabra de vida, palabra de prosperidad. Como dice la palabra de Dios en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto, me hará descansar. Junto a agua de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya, Padre amado, declaro esta porción de la palabra como promesa, como provisión, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que nada falte en la casa de los hijos de Dios. Que no falte nada a partir de este momento. Que se activen los milagros sobrenaturales. La provisión de Jehová, la abundancia del Señor, en tu casa, en tus hijos, en tu familia. Que Dios bendiga el esfuerzo de tus manos, tu trabajo, tu economía. Señor, bendice aquellos que tienen negocios, los emprendedores, aquellos que quieren abrir nuevos proyectos, aquellos que tienen empresas. Bendícelos, Señor. Que haya toda bendición del cielo sobre todos ellos, en el nombre maravilloso de Jesús. Próspera los, Señor, y que puedan dar testimonio de que tú eres el Dios que suple, que bendice, que abre las puertas. Te pido, Señor, Dios mío, tu favor y tu misericordia sobre todos los necesitados. En el nombre maravilloso de Jesús. Declaro cielos abiertos. Que la lluvia de Jehová esté cayendo sobre tu tierra, quitando toda sequía, quitando toda miseria, toda pobreza, en el nombre de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Sean bendecidos y prosperados. Que Dios te bendiga, mi hermana. Que Dios te bendiga, hermano. Sean prosperados en el Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Tengo una palabra de Dios para ti. Y quiero leer esa palabra que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 6, del 13 al 15. Dice esta palabra. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Con esta palabra quiero decirte de parte de Dios, no te desespere, porque Dios está haciendo la obra. El Señor está abriendo las puertas para bendecirte, para multiplicarte en gran manera. Como dice aquí, en el versículo 14 de Hebreos 6, capítulo 13 y 15 que leímos. Y en este versículo 14 dice, Diciendo, De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Alguien dígame en esa palabra. Aleluya. Sí, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice a tus hijos. Bendice a los que se han acercado, escuchando esta oración. Multiplícalos, Señor, con abundancia. Quita la crisis. Quita la pobreza. Padre amado, en este momento, me levanto con poder y autoridad para reprender y atar toda maldición financiera, todo espíritu de escasez de miseria que se ha atado, reprendido en el nombre maravilloso de Jesús. Se rompe toda cadena de maldición generacional, de miseria, de pobreza. En el nombre de Jesús declaro libertad para que sea prosperado en el Señor, para que todas las puertas se abran con toda bendición celestial. En el nombre poderoso de Jesús sello esta oración con la sangre de Cristo, declarando y estableciendo que el milagro está hecho para honra y gloria del Señor. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Agradecele al Señor por un momento. Agradecele al Señor. Agradecele. Gracias, gracias, Señor. Gracias por esa abundancia, por esa multiplicación, por esa ayuda celestial. Te agradecemos, Señor, porque nosotros creemos que ya el milagro está hecho. Gracias, Padre amado. Aleluya. Amada familia, ha sido una bendición poder levantar este clamor a nuestro Padre celestial. Y la Biblia, la palabra del Eterno Dios, tiene muchas promesas de bendición. Una de ellas se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 9, donde dice, teme a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Con estas palabras, me despido declarando esas bendiciones sobre todos. No se olvide apoyarnos dándole me gusta a este video. Así YouTube nos ayuda a llegar a más personas. Y si te fue de bendición, comparte este video. Comparte esta oración con tus amigos, tus familias y tus redes sociales. Que Dios te siga bendiciendo con toda bendición celestial. Bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!